Soy orgulloso, soberano y envidioso No tengo estúpulos, a la hora de robar o mandarme a matar Me la paso mintiendo cuando empiezo no puedo parar Y como como un cerdo y no me importa que a otro le falta el pan No reconozco a mis hijos total, lo mío no lo van a heredar, no Porque lo mío es mío y también mío lo de los demás Y soy vicioso, jugador y mujeriego Soy peor que lo peor, y no lo niego, no Soy vicioso, jugador y mujeriego Soy un vicioso, un lindo rojo que no debe ser más Yo ya he dicho todo lo que ustedes puedan imaginar Deseo a la mujer del prójimo y al prójimo lo deseo igual Porque lo mío es mío y también mío lo de los demás Y soy vicioso, jugador y mujeriego Soy peor que lo peor, y no lo niego, no Y soy vicioso, jugador y mujeriego Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz Y soy vicioso, jugador y mujeriego Soy peor que lo peor, y no lo niego, no Y soy vicioso, jugador y mujeriego Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz Mi único problema es mi trabajo que no me deja en paz Y no me deja en paz Al hijo, al Espíritu Santo Amén 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 ¡Bravo!